Hola gente, buen día, buen día, estoy acá en Maldonado, me bajé Maldonado para estar la pasiva Roosevelt, allá dice Maldonado, porque me quedaba más cerca bajarme en Maldonado, que en Punta del Este para visitar a la abuela, y nada, me dormí todo el día antes, yo sigo llorando del ojo por el frío, así que nada, vine a visitar a la abuela, hoy es domingo día de la madre, este, y nada, va a ser que estemos emocionados, y está, está nublado en Punta del Este, está fresquito, pero está listo, y nada, el omnibus, me acuerdo cuando vivía acá en Maldonado, Punta del Este, y caminaba todo por las Roosevelt, o patinaba para acá, así que nada, visitar a la abuela, voy a a Punta Shopping, y después, nada, a Montevideo de vuelta, pero mientras tanto, se pasea, se disfruta, en Punta del Este, perrito, que está...